Zonas públicas del municipio de San Gil vienen siendo intervenidas por la empresa de aseo Ecosan Gil y la Policía Nacional. Esto con el objetivo de embellecer los lugares tras la culminación de las vacaciones de mitad de año. En parques, vías y lugares turísticos de San Gil, la empresa de aseo Ecosan Gil y la Policía Nacional vienen realizando jornadas de aseo, actividad en la cual se busca mantener una buena imagen del municipio. El día de hoy estamos trabajando acá en el sector del Malecón en un trabajo conjunto que se está realizando entre Policía de Turismo, Policía Ambiental y Ecosan Gil. Estamos para brindar la mejor cara de nuestro municipio y después de esta jornada vacacional estamos dejando estos puntos de gran transitar en completo orden y limpieza. Durante esta semana vamos a estar trabajando en el sector de COVID y todos sus barrios aledaños con el grupo de Macaneo realizando línea limpia Macaneo y organizando todo este sector de nuestro municipio. La autoridad de Policía le recuerda a la comunidad que existen comparendos ambientales para aquellas personas que arrojen basuras en lugares públicos. En el marco de la celebración de la semana por el medio ambiente, el grupo de Policía Ambiental y Ecológica efectúa coordinación con el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio de la Nación en aras de efectuar articulación con la empresa de aseo Ecosan Gil con la finalidad de efectuar una jornada de embellecimiento en nuestro emblemático Parque Gallineral en donde reiteramos a la comunidad la disposición adecuada de sus residuos sólidos recordando que a través de la ley 1801 de 2016 establece en su artículo 111 medidas correctivas por el incumplimiento en cuanto a la disposición de basuras en vías públicas y demás entornos naturales. La comunidad interesada en que se lleven a cabo este tipo de jornadas en sus sectores pueden comunicarse al número de celular de la empresa de Ecosan Gil 316-765-0258.